Bajo el lema, por una pedagogía emancipadora para una América Latina en transformación, dio inicio en la Ciudad de Buenos Aires la octava conferencia regional Carlos Fuente Alba, organizada por la Internacional de la Educación para América Latina. Es un debate que estamos dando en referencia a las políticas públicas que se están dando en nuestros países y en el mundo, preparándonos para el encuentro mundial que se va a hacer en Sudáfrica en el mes de julio y planteando claramente la defensa de la educación pública, de los trabajadores de la educación, de una educación inclusiva, de calidad, y rechazando las políticas neoliberales, los planes de ajuste, los ataques a los trabajadores y a la escuela pública que en muchos países lamentablemente todavía se siguen dando. Este es un ámbito muy interesante porque es un ámbito regional, fundamentalmente latinoamericano, aunque hay otros invitados como España y Noruega, pero da cuenta de lo que son los sindicatos docentes en nuestra región y en nuestro país, que son trabajadores que están preocupados por la problemática general, no solo discuten condiciones laborales, sino que discuten condiciones laborales en tanto el gran objetivo que tiene nuestra tarea y que compartimos, que es el aprendizaje de los alumnos. Para que los alumnos aprendan tiene que haber docentes que den buenas clases, y para aquellos docentes que den buenas clases tiene que haber condiciones concretas para que ellos puedan dar buenas clases, tener posibilidad de formarse bien en los institutos superiores, capacitarse en servicio gratuitamente por parte del Estado, con puntaje, durante toda su carrera, tener condiciones de equipamiento, de material didáctico, condiciones laborales que les permitan con salarios adecuados formarse, adquirir bienes culturales. Bueno, esta es la gran discusión. Si la verdad que si todos creemos y coincidimos en que la educación es estratégica para el desarrollo de nuestra región, bueno, hay que invertir en educación y planificar junto con los actores de la educación que son los docentes. Todavía, ainda no logramos llegar a un nivel de igualdad que sea universalizado, que todos los niños sean alfabetizados, y que los adultos también que no sean alfabetizados puedan lograr esto. Y también hay una diferencia muy grande entre Brasil, entre Chile y entre Argentina. Estos países, por tener una economía un poco más desarrollada, pero también por tener gobiernos más abiertos al diálogo y por tener cambios en las políticas neoliberales, tienen logrado un avance un poco distinto que la región. Esto tiene que servir no para nos dividir, pero para sumar. Y otras regiones más de Centroamérica todavía aún están en un proceso todo de concretar los derechos sociales y la educación está dentro de esos derechos. Entonces, podríamos así decir, el continente tiene grandes logros en educación, pero también hay cosas que superar. Gracias. Gracias. Gracias.